¿A dónde es que están los que buscan las gatitas? Ahora es que mi combo grita Si te quieras llevarse una gatita Te voy a llevar gatita A mí me gusta como la gatita grita Como es gatita Bien duro gatita Pa' romperte la crey 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 Ni lo que me gusta como es la gatita Dime como es gatita Oye como es la gatita Te voy a llevar gatita A mí me gusta como es la gatita Dime como es gatita Oye como es la gatita D.J. Bryan Flow Palquer de la RA . Palquer de la RA . PA TRATRA ADELA LAificio RAH I want dat A mí me gusta como la gatita grita, bien duro gatita. Duro gatita, duro gatita, duro gatita, duro gatita, duro gatita. Gracias por ver el video.